Mirad, a final de temporada, que todavía no ha acabado, falta el partido contra el Eibar, que lo tenemos que afrontar con dignidad propia de un club como el FC Barcelona, evaluaremos toda la temporada en relación al primer equipo de fútbol y tomaremos las decisiones. Lo que sí que ya podéis imaginaros es que habrá una renovación para hacer un equipo más competitivo que pueda ganar títulos relevantes. Este año hemos ganado la Copa del Rey, de lo cual estamos muy orgullosos, pero bueno, nos ha eliminado de la Champions muy pronto y la Liga la hemos perdido incomprensiblemente. Por lo tanto, ahí yo ya dije en su momento que valoraría los resultados, el juego y también, por supuesto, la actitud, la mentalidad, la ambición. Y ahí, en ese momento, a partir del momento que acabe la Liga, nosotros ya hace tiempo que estamos trabajando para buscar los elementos para hacer un equipo muy competitivo y a partir de la semana que viene, pues bueno, ya empezaremos a explicar en qué consiste. ¡Gracias!